El día de la fundación de la Constitución Quisiéramos también decir que no me siento con un espíritu de celebración. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las modificaciones constitucionales, aunque han sido esenciales, el motivo principal ha sido el regularizar o propiciar a corto o a largo plazo una reelección presidencial. Nosotros hemos tenido dos reformas, que son las dos últimas, que lo que dan es vergüenza. Una tuvo la genialidad de propiciar una reforma que se constituyó en una nueva Constitución solamente para habilitar una persona que estaba en ese momento inhabilitado. Y la otra habilitó dos candidatos que ya no tenían oportunidad de seguir. Así que celebramos la Constitución. Por otra parte, quisiera decir un consejito que a veces nosotros decimos, que tratemos bien, eso es para los patrones sobre todo, tratemos bien a todo aquel que trabaja con nosotros o que se acerca de una u otra forma, siempre y cuando no quieran coger a uno de pendejo. Pero de que tú determinas que no te quieren coger de pendejo, trata bien a todo el mundo, porque tú no sabes cuándo vas a necesitar a alguien. No se debe menospreciar esa posibilidad. ¿Está hablando de la gente que se le acerca? ¿Y este qué será lo que quiere? Exacto. No, gente que trabaja y que te van a plantear asuntos, y dicen, no, sal de eso. No trate mal a nadie. Ahora, si tú ves que el otro se quiere pasar de sabio, ponlo en su puesto porque uno no es ningún tonto. Bueno, nosotros hemos dicho aquí que en las Sagradas Escrituras está todo. Lo que pasa es que a veces coincide con situaciones que estamos viviendo y otras veces como que parece que eso no es con uno. Pero cada evangelio y cada narración de un pasaje de la Sagrada Escritura tiene que ver. Miren, miren el de hoy, miren el de hoy. Había una vez, dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Ya tenemos corrupción hace mucho, ¿verdad? Lo llamó y le dijo, es verdad lo que me han dicho de ti. Ríndeme cuenta de tu trabajo, porque en lo adelante ya no vas a ser administrador. El hombre se puso a pensar cuando le advirtieron eso. Parece que no lo votaron de una vez, sino que, mira, tú no vas a hacer, así que ya tú sabes lo que vas a hacer. El hombre se fue a pensar. Y dice, ¿qué voy a hacer yo ahora, sin trabajo? Ya estoy viejo y no tengo fuerza para irme a trabajar a agricultura. Me da vergüenza pararme en una esquina a pedir limona. Ya yo sé lo que voy a hacer. Para tener a alguien que después me recibe en su casa cuando me voten. Entonces, fue llamando uno por uno a la gente que él le había tomado mercancía, insumo, para su amo, porque él era administrador. Y le decía, ¿cuánto te debe mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. Entonces el administrador dijo, ok, toma tu recibo y date prisa. Llame otro por 50. Por 50 barriles. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú? ¿Cuánto tú debes? ¿Cuánto debes? Dice, te dice, 100 sacos de trigo. Dice, está bien, toma tu recibo y haz otro de 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con mucha habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que en los que pertenecen a la luz. Y eso contesta algo que tú y yo hemos hablado. ¿Por qué gente que no es brillante amasa tanta fortuna? Que no es necesario ser un genio ni ser miembro de la Academia Dominicana, ni de la historia, ni de la lengua. Si no habilidoso, mira el tipo, se movió y... Eso fue como un reenganche. Sí, pero eso es lo que pasó. No estoy hablando exactamente de eso. Estoy hablando de que nos responde cómo es posible que personas que nosotros clasificamos de incultos, de torpes, son más exitosos que uno. Bueno, hay un cuento muy bueno de un pariente que mandó a su hija estudiar administración de empresas. En un momento en que la administración de empresas estaba como está ahora, el mercadeo, y la muchacha se grabó, pero su papá no tenía una empresa. Y le buscó empleo en una empresa que tenía como 50 años, pero que no se había destacado lo suficiente porque la empresa era representante de una de las firmas más famosas del mundo. No te digo cuál para no poner en evidencia al dueño. Y un día, el dueño llama a la muchacha y dice, ven acá a mi hija, tú eres hija de fulano, ¿cómo te está yendo aquí en mi negocio? Dice, bueno, señor, yo le voy a decir una cosa, a mí me está yendo bien porque tengo trabajo. Pero después de yo estudiar su negocio, me doy cuenta que aquí hay muchas cosas que si se hacen, posiblemente usted tuviera más beneficio. Dice, ah, cará, después tú me vas a contar esas cosas, pero te quiero decir una vaina. Cuando tú tengas en un banco americano 50 millones de dólares, tú vienes a enseñarme esa táctica. Tú oye, cuando tú tengas esos cuartos, tú vienes a enseñarme esa táctica. Quería decir eso. La otra es decir que hay hábiles y hay santos, pero los santos no son lo que... Venga acá, y una cosa, y a la persona que le va bien en los negocios, le llueven los socios, es decir, las personas interesadas en darle de su dinero para que se lo multiplique. Eso, aquí hay un problema. Me voy a asociar con fulano. No, no, eso es lo que más problema da. Mira, tú sabes la cantidad de financiera que cuando entran en crisis, suben los intereses y les llega mucho tonto. Porque si un banco está pagando un interés, ¿cómo tú vas a ir a una financiera para que te pague el doble? Es decir, la ambición rompe el saco, pero hay gente que trata de que los vicini, los corripios, reciban dinero de uno, pero ellos no lo quieren. ¿Para qué lo hago con lo mío? Mira, el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, con él, ¿verdad? Sí. Uno de la empresa privada. Consejo de Empresas Privadas. Va a tener elecciones. Yo no quiero hacer ningún comentario, porque es un choque de trenes. Los Bonetti y los Brachis. ¿Ya pasaron elecciones? ¿Quién ganó? No sé, pero ya pasaron. Bueno, pero yo quiero decir una cosa. Si yo votara o si yo hubiera votado... Yo creo que los resultados están como en Estados Unidos. Óyeme, Brachis, sin ninguna duda. Me da pena porque la otra es una dama, pero ahí no se está tratando de dama, se está tratando del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Felicito a la DGI. Abrió la renovación de placa para el 21, del 20 a 21. Y a partir del 17 de noviembre, mira, y me hizo caso a una cosa que dijo el doctor Han aquí, que una forma de recolectar dinero era... Adelantar la emisión de la renovación. Que los vehículos hasta 2015 pagan 1.500 pesos y después del 16, 3.000 pesos. Eso le va a dar un dinero al gobierno antes de... Enero 29. Es decir que vamos a tener en noviembre, diciembre y en... Pero tú verás que van a pedir plazo la gente. Pero eso significa casi 2.000 millones de pesos. Porque son 1.400.000 vehículos. Entre 1.500 y 3.000, ponga 2.000 promedio. Ahí tiene. Son 2.000 millones, así que eso lo ayuda. Estamos oyendo los argumentos. No me interesa el resultado porque para mí es intrascendente. Fuera del problema de Haití que tienen los demócratas. Yo creo que eso no va a afectar mucho aquí, pero estaba el señor Trump, allá no él habla de padrón, sino inscritos y habla de... Parece que hicieron un cursillo los demócratas aquí, de fraude colosal. Bueno, porque hablan de votos legales y votos ilegales. Él dice, si cuentan los votos ilegales, ganamos nosotros. Y si cuentan los ilegales, inventaron robarnos la reelección. Entonces, padrón. Votarán más de los inscritos. Votarán más de los inscritos. Votaron dos veces a alguna gente. Y hubo votación de muertos. Pero hay un muerto que nació en 1880. Según... Dice, había una broma que dice que descubrieron que Michael Jackson estaba en el padrón todavía. Bien. Dice un ex aspirante a la Junta, todo se ha consumado. El presidente fue al Congreso solamente a saludar a los senadores del PRM. Y yo me siento bien porque digo, no quiero faltarles respeto a los electos. Son gente decente, son gente honorables. Pero no son mejores que los que están. No son mejores que los que están. Que Castaño, que Saladín, que Carmen y que La Graciana. Así es que... Analicen la Junta porque... No es por consenso. Abinader y Leonel se pusieron de acuerdo. El PLD no tiene a nadie. No tiene a nadie. Entonces... Y dicen que la periodista apellida Rosario es pariente de Roberto. Pero yo no estoy seguro. Anibel. Sí. Digo, yo no sé. Yo no, por eso no lo puedo afirmar. Hay que averiguar si está en Juanero Matera. O se está pidiendo parte de los cuartos que andan por ahí. Bien. Los Rosarios. Pero está claro. En esa Junta no está ni el PLD, ni Danilo, ni Miguel, ni el... Ni Miguel Barrio, ni el PRD. Vamos a... A decir que estamos preocupados porque siguen las cancelaciones. Señores. Solamente falta. Ya cambiaron marca país. Que van a cambiar el himno, la bandera, la cigua palmera. Que no se pongan locos. Que no se pongan locos. Tú sabes lo que se está rumorando. Que van a modificar toda la docencia de la escuela de cancillería. De la escuela diplomática. Tú sabes quién se va a ir. Iván. Iván Gatón. Iván Gatón. Iván Gatón. No. Sí, sí, porque es que... De que se van, se van. De que se van, se van. Yo creo que eso no está bien, ¿verdad? Pero... Es tú el mundazo que se va. Tú oye. Bueno. Yo estaba oyendo en estos días que hay incluso renglones donde no hay tantos profesionales. Bien. No, no. Tú sabes. Por ejemplo, el sábado pasado había una persona diciendo... Dime que hay gente que tiene más de 25 años en la administración pública. No. Mire, es que hay ciertos renglones. Por ejemplo, en la semana pasada, aquí en el programa, un señor dice que están cancelando veterinarios. Dime, dime. Que pueden haber cancelaciones entre los veterinarios. Y dice, no puede haber cancelaciones entre los veterinarios. ¿Sí? Apuesto a ella. Está bien. Sí. Dice que no puede haber cancelaciones entre los veterinarios porque no hay tantos como para suplir a todas las plazas que los necesitan en las instituciones públicas. Eso es lo que sucede. Bien. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.